Mi nombre es Ismael. Tengo 10 años. Me empezó a crecer la barba cuando tenía 5. Mi mamá, alarmadísima, me llevó a ver a un sinnúmero de especialistas, pero ninguno logró explicar este terrible misterio. Aunque mi papá me rasuró varias veces, la barba me volvió a crecer en tan solo unos minutos, así que resultaba inútil usar la navaja como remedio. Fuera de esa pelambrera negrísima que me brota de los cachetes y por encima de los labios, soy un niño perfectamente normal, tengo una vocecita amable y soy muy amoroso y dulce. Justo cuando cumplí 10 años, mis papás decidieron resignarse. Tienen un hijo barbón y no pueden depilarlo ni trasquilarlo de ninguna manera. En la escuela nadie se atrevía a molestarlo, porque esa barba era demasiado imponente. Todos sus compañeros sentían que entre ellos estaba sentado un señor pequeñito, que podía regañarlos en cualquier momento. Por esa misma razón, el pobre Ismael no había podido ser amigos, y eso lo entristecía profundamente. Una mañana, mientras se quitaba unas migajas de la barba, un niño mayor que estaba en otro grado se le acercó y le dijo. Hola barbotas, tengo una misión para ti. Si me ayudas, todos te amarán y querrán ser tus amigos. Me robé de la oficina de la maestra las respuestas de dos exámenes, el de Paralepipi P2, ese, y el de Retroécanos. Si guardas en tus barbas este papel en el que están escritas esas respuestas y logras distribuirlo entre todos, serás un héroe. Ismael había estudiado mucho para los exámenes de Paralepipi P2 y Retroécanos, y no le parecía justo que los niños, que no habían hecho ningún esfuerzo, hicieran trampa. Pero, por otro lado, la misión que se le estaba encomendando parecía ser bastante sencilla. Además, sus compañeros por fin dejarían de temerle a sus barbas. Pero antes de aceptar, necesitaba despejar algunas dudas. ¿Por qué quieres ayudarnos si somos menores que tú? Porque soy un revolucionario. Creo que está muy mal que este sistema educativo se base en calificaciones absurdas, en lugar de centrar su atención en las capacidades individuales que tiene cada estudiante. Eso sonaba bien. Lo que Ismael, el niño barbón, estaba por hacer, no era un crimen. Era una acción revolucionaria. Llegó la hora del examen. Todos los estudiantes estábamos sentaditos en nuestros respectivos escritorios, a la espera de que se nos entregaran las peligrosas hojas de papel de las que dependía la armonía familiar. Sí, yo sé que a muchos de mis compañeros los castigan cuando llegan con malas calificaciones a sus casas. Así que me alegraba mucho saber que no habría ningún niño encerrado en su cuarto durante el próximo mes. De ese modo, yo podría jugar con mis nuevos amigos. Inició la prueba. Saqué furtivamente de entre mis barbas infantiles el papelito que tenía las respuestas. Extendí mi manita para hacérselo llegar a mi compañera, Mariquita Cha Cha Chao. Esa soy yo. Él ni siquiera lo revisó porque sí había estudiado y no necesitaba las respuestas. Recibí el papelito y al percatarme de lo que se trataba, me molestó terriblemente, así que lo guardé en mi bolsillo. Ismael no podía permitir que su único boleto a la aprobación social se esfumara de ese modo. Manoteó para llamar mi atención. Yo ni me inmuté. Ismael silbó en un volumen muy bajito para que la maestra no escuchara ese ruido extraño y agudísimo. Similar al maullido de un gato recién nacido. Yo tengo un oído delicado, así que me fastidié con los silbidos de Ismael y lo miré con molestia. Los dos empezamos a pelear silenciosamente, haciendo señas. La maestra se percató de aquel baile loco y silencioso y con pasos rotundos se encaminó hacia nosotros, los dos peleoneros. Me atemoricé tanto que saqué de mi bolsillo el papel y me lo comí. ¡Sí, me lo comí! La maestra recogió los exámenes de nosotros dos, los rebeldes, y nos pidió que saliéramos del salón. Los demás niños aprovecharon el altercado para intercambiar respuestas entre ellos. Ni Ismael ni yo habíamos logrado contestar ni una sola pregunta, por lo que con toda seguridad obtendríamos una pésima calificación. Y Ismael se sentó en una banca, estaba triste, desilusionado, y me acerqué a él. Estaban mal. Las respuestas estaban mal. ¡Claro! El niño mayor me engañó. ¡No! Es que se corre el rumor de que los jóvenes más grandes, los lampiños que ya alcanzaron la adolescencia, sienten celos de mi barba. Por eso me tendieron una trampa. Si el papelito hubiera circulado por el salón, todos hubieran copiado las respuestas equivocadas y se habrían enojado contigo. Gracias, me salvaste el pellejo y las barbas. Oye, ¿crees que te haga daño un papelito que te guardiste? No creo. Yo devoro libros, así que un papelito no me hará daño. Me caes bien, ¿sabes? Mi hermano también tiene barba. ¿De veras? ¿Y es tan joven como yo? Tiene 25. Debo ser el único niño con barba que existe en el mundo. Todos tenemos defectos. Algunos defectos se ven y otros no. Esa es la diferencia. ¿Ves? Tienes razón. Somos perfectamente normales. No, 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 no Gracias por ver el video.